Muy buenos días desde el Centro Informativo Miguel Ángel Herrera Video Podcast. Estas son las noticias del martes 15 de marzo del año 2022. El que se robe un chele de este gobierno va preso, escuchen bien, preso. El presidente Luis Abinader advirtió que en su gobierno hay régimen de consecuencia y todo el que se beneficie de dinero adquirido de manera irregular será apresado. En este gobierno habrá régimen de consecuencia, pueden estar seguros. Ya hay varias personas detenidas, sea quien sea, y en cualquier caso el que se robe un chele de este gobierno va preso, reiteró enérgicamente el presidente Abinader. El Ministerio Público aseguró que la imputada en el caso FM, Gladys Sofía Ascona de la Cruz, movilizó alrededor de 158 millones de pesos como parte de supuesta red internacional de lavado de activos. Así lo detallaron los fiscales encargados en el expediente acusatorio, asegurando que por la referida cantidad de dinero y sus vínculos con los demás acusados, es necesario investigar a la también exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana. Según el documento del caso FM, Ascona de la Cruz realizó varias maniobras financieras a través de múltiples cuentas de ahorro del Banco de Reservas de la República Dominicana y del Banco Popular. El director de Diecom y vocero de la Presidencia informa que la emisión de cada título de propiedad cuesta al Estado solo 3.570 pesos, informando que en tan solo 18 meses se han entregado más de 25 mil títulos de propiedad. El vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, se refiere al Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado y reitera que la actual gestión de gobierno ha entregado más de 25 mil. A través de su cuenta Twitter, Figueroa niega además de que cada título presentado cueste 80 mil pesos. La ejecución eficiente de todo el proceso redujo el costo promedio de emisión de certificados desde 5 mil en la administración pasada hasta 3 mil 570 en la presente administración. La nueva aerolínea dominicana Arrayet anunció que ha comprado 20 aviones 737 Max al fabricante Boeing. Arrayet, que realizó su acto de presentación, tendrá su base en el Aeropuerto Internacional de las Américas e iniciará sus operaciones en el próximo mes de mayo. La aerolínea, que asegura que operará en el segmento de ultrabajo en costos, volará inicialmente hacia Costa Rica, Colombia, Jamaica y otras islas del Caribe. El Ministerio de Salud Pública, a través del boletín 725, reporta que tras procesar 4 mil 721 muestras, resultaron positivas 57 personas y cero defunción. En este reporte, la ocupación hospitalaria sigue siendo baja, ya que de 469 ventiladores del sistema, 20 personas solamente lo están usando. En tanto, la positividad diaria de las últimas 24 horas baja a 1.63. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com, en las plataformas del vocero de Puerto Rico, YouTube, Spotify, Twitter y iVoox. En radio los escuchan en merensalsa RD, saboramerengue.com, radiomil.com, Girón FM NET, Radio Gran Manzana y Rica Radio en la gran ciudad de Nueva York. Aquí la música se oye mejor en New Jersey, Samantha Radio Online, Bravísima FM en Santiago, Tiempo 107 en la romana, pingpongradio.com, generacionradio.com, Labrava 107 en la vega, la emisora que manda. En televisión por los canales de Boca Chica TV, La Caleta TV, Global 80 y Televisión del Este. Pueden seguirnos en nuestra página en YouTube. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!